¡No acabas! ¡No acabas! ¡Por fin! ¡Por fin he terminado exámenes! ¡Joder! ¡Por fin el puñetero canal volverá a la normalidad! Tengo dos preguntas y no sé cuál es peor. ¿Quién cojones eres? ¿Y por qué estás en blanco y negro? Soy el anti-tú. ¿El anti-yo? ¿El anti-quinto? Sí. Y vengo a decirte que no te alegres, vas a suspender. Además, este viernes no vas a poder grabar la review, te recuerdo que estás de viaje. Oye, ¿por qué eres tan negativo? Porque soy el anti-tú. Tiene sentido, pero ¿a qué quieres llegar diciéndome todo esto? Ah, nada especial, solo deprimirte un poquillo, ya que dentro de poco vas a tener recuperaciones y todo esto, pues... Pues bueno, pues para que te vayas poniendo un poco en tu mierda de contexto. ¡Anda, vete a tomar por culo! Sí, sí, yo me voy, pero no vas a conseguir nada evadiendo tus problemas. Es más, este viernes seguro que viene un capitulazo y no vas a poder hablar de él. Así que ahora, te jodes. Joder, otro loco más para la colección. ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Res. Respuestas. Esa perfecta y preciosa sección en la que yo os hago preguntas y vosotros en los comentarios me respondéis. Es broma, no funciona así. Os estaba poniendo probas. Eh, mirad, esta vez voy con pantalones, porque como es un día especial, ya que he terminado exámenes y de verdad que estoy muy feliz de haberlo hecho, pues hoy vengo de gala con pantalones. Eso sí, del chándal, no vamos a pasarnos. A ver, ¿qué más puedo hacer y decir para alargar la intro y no empezar nunca con el Preguntas y Respuestas? De verdad, que... Es broma, es broma, es que ya es un poco topicazo. Así que, Nakamas, no me enrollo más. Bueno, antes de todo, obviamente, si no sabéis cómo funciona, pues vais a los comentarios, ponéis la pregunta y esperáis a ver si hay suerte en el siguiente Preguntas y Respuestas. No hay mucho misterio. Así que comenzamos. Miguel VG estrena este Preguntas con una pregunta, pues, bastante tipiquilla, digamos, pero que creo que pocas veces he hablado sobre este tema, y es el siguiente. ¿Crees que Carrot sería una buena Nakama? ¿Le ves potencial? Y es que me parece una buena pregunta porque no está preguntando si crees que Carrot va a ser Nakama. A eso muchas veces he respondido que sí, pero nunca he tocado el tema de si sería una buena Nakama. Y es que yo creo, de verdad, que sí que se amolda totalmente a los papeles, un poco al rol que se pide para ser un Mugiwara, ¿no? Esa serie de aptitudes, pues, de tener un combate de... un estilo de combate original, ya que todos tienen bastantes estilos diferentes. Uno da patadas, otro es de goma, otro es un cíbor, otros dos son espadachines, pero cada uno a su manera. Uno es samurái, otro más espadachín en plan así... más finolis, digamos. Además de haber diferentes razas dentro de la tripulación, como es, pues, bueno, un reno humano como es Chopper, un cíbor, un esqueleto, los humanos, un yojin como es Jinbe. Hay mucha variedad, entonces, ella es un mink también. Tanto en estilo de combate, que usa el electro, como en raza, son muy diferentes. O sea, a lo demás hay mucha diversidad, que es al fin y al cabo lo que une a los Mugiwaras. Luego, por otro lado, me parece alguien muy poderoso. Pero, con el estilo Shulong, ya vimos que dio muchos problemas a una parte de la flota de Big Mom. Ella es sola, a la mínima que haya luna llena, pues, se pone en modo Shulong y reparte que da gusto. Con lo que yo creo que, además, es un potencial interesante. No entra en esa parte de débiles, entre comillas, como serían Chopper, Nami Usopp, que, por cierto, ahora en el nuevo mundo, vamos viendo que, poquito a poco, ya van cogiendo esa fuerza que hace falta para afrontar el nuevo mundo. Todavía están a años luz de, pues, de Zoro, de Luffy, de Sanji y nunca van a estar a su altura. Pero ya vemos que son más competitivos de lo que eran antes. Y yo creo que Carrot entraría en el punto medio entre ese trío monstruoso al que ahora se ha unido Jinbe también y entre los demás. Está ahí en ese punto medio en el que puede estar Franky, por ejemplo, un poco por esa altura. Y luego, pues, el rol que desempeñaría lo hemos visto clarísimo en estos dos arcos que ha estado así con nosotros de Zou y Whole Cake, en el que, básicamente, estaba de vigía ahí arriba. Antes ese puesto lo llevaba Zoro, más o menos, pero no era su puesto original. Con lo que Carrot sí que tendría un puesto dentro del barco, como todos los demás. Con lo que yo creo que sí, encaja 10 de 10. Es más, Oda parece que la ha diseñado exclusivamente para estar dentro de la tripulación y yo creo que después de Wano va a entrar. Y va a ser, de hecho, la última en la cama. Hola, Quinto pregunta. Si existiera la fruta del sueño, ¿tendría despertar? Es que de verdad. Y es que mirad los likes que tiene. ¿Es que os parece esto normal, Nakamas? Porque a mí sí, es mi canal. Miguel Carmona pregunta. Hola, Quinto. Tengo una duda desde hace algún tiempo. Todos hablan de que Kurohige buscará los Road Poneglyphs para poder ir a Raftel. ¿Pero qué gana con obtenerlos? ¿Cómo los va a descifrar? Que sepa, solo Robin puede hacerlo y seguramente ella daría su vida antes que darle esa información a otras personas que no sean sus Nakamas. ¿Qué piensas tú? Es cierto que al principio de la serie, bueno, al principio, cuando ya fuimos descubriendo un poco lo del lenguaje de los Poneglyphs y todo, se nos pintó como que Robin era la única que podía llevar a cabo ese tipo de lectura de ese idioma. Y sí que es posible que respecto al tema de la lectura, de entender el idioma como tal, sí que puede ser que sea la única persona, ya que teóricamente es la única superviviente de O'Hara. En ese sentido, vale. Pero hemos descubierto a lo largo del tiempo que hay nuevas formas de poder hacer las cosas, como puede ser con Gold Roger que tenía el poder de oír la voz de las cosas, con la que probablemente descifraría el lenguaje de los Road Poneglyphs sin entender su idioma. Vemos que Pudding, por lo visto, la raza de los tres ojos, cuando despierta su auténtico poder, según nos dijo Big Mom, también son capaces de leer esos Poneglyphs. Vamos viendo que hay nuevas alternativas y que no únicamente está la posibilidad de que Nico Robin lea o de que solamente se pueda mediante ese lenguaje. Entonces ya, al abrirse un abanico de posibilidades, vamos a la tripulación de Kurohige y puede haber muchas cosas. Primero, desde que el propio Kurohige también sepa ese idioma, porque Oda dijo en un SBS, esto lo he comentado en más de una ocasión, que a Kurohige le apasiona la historia. De hecho, que si estuviese en el mundo real sería como un historiador y tal. Pues bueno, al apasionarle tanto la historia sabemos que el siglo vacío está totalmente relacionado con la historia. Es más, únicamente es historia. Con lo que eso puede ser simplemente que Oda quisiese meterle un hobby, por llamarlo de alguna forma, que nos despierte intriga y realmente no vaya a nada. O que de verdad sea una pista y esté dando a entender algo. Pero después de eso también podemos conseguir muchas cosas. O sea, pensar en muchas otras pistas, como puede ser que a mí no me gustaría, pero no descartemos la opción de que Kurohige también pueda leer la voz, oír la voz de las cosas. A mí eso yo personalmente lo descartaría, porque creo que eso solo van a ser capaces de hacerlo Momonosuke. Y Luffy, como en su época, eran capaces de hacerlo Kosuki Oden y Gol Roger únicamente. Y luego también cabe la posibilidad de la raza de los tres ojos, que puede ser, yo que sé, alguien como Jesus Vargas. Pues esto lo vi en la miniatura de un youtuber, bueno, no vi el vídeo, pero en la miniatura pues se daba a entender bastante. Veíamos que Jesus Vargas tiene pues ese gorro extraño que tiene y como un ojo pegado aquí, esto en el montaje del youtuber. Pues sí que puede ser alguna posibilidad así. Yo cuando vi la miniatura dije como, coño, pues mira, no he visto el vídeo, igual no habla de eso, pero viéndolo así puede ser que tenga sentido, ¿no? Que Jesus Vargas tenga ahí ese ojo con el que pueda leer los poneglyphs, como lo es Pudding, de la raza de los tres ojos, o cualquier otro, Doctor Q, que es un tío muy misterioso, también puede ser que sepa hacer algo. Hay muchas alternativas, incluso tal vez posea alguna opción que no conozcamos nosotros todavía. Lo que sí que creo es que Kurohige tiene los medios o los va a tener para poder leer la información de los poneglyphs y de los root poneglyphs y llegar a Raftel. Es más, es que yo creo que Kurohige va a llegar a Raftel y el enfrentamiento contra este va a ser o bien en esa isla o si no en la isla en la que hemos visto que estaba Kurohige hace poco, en la isla Bejiebe, que repito, no sé decir el nombre y nunca lo sabré, pero bueno, Beehive, ¿sabéis? La isla donde se creó el David Vance Fight que actualmente está Kurohige ahí. Esa es como la isla de los piratas, o sea, literalmente es así, la isla de los piratas, con lo que que el duelo final de piratas entre Luffy y Kurohige por el rey de los piratas se dé en esa isla también tiene bastante sentido, pero me parece mucho más simbólico que sea en el propio Raftel. Hola, quinto. Si Luffy llega a ser considerado el quinto emperador por el gobierno mundial, eso significaría que te quitaría el título y pasarías a ser el sexto emperador. Saludos desde Perú, gracias por tus vídeos. Gracias, Nakama, por la información. Un saludo y de nada. Eso no es así. Yo seré siempre el quinto emperador. Yo he sido primero el quinto emperador y a mí Luffy no me va a destronar. Luke Drawing pregunta, madre mía, mi inglés. Hola, quinto. ¿Crees que veremos una batalla de Luffy versus Akainu? Y mira, Nakama, esta es una de... Uno de los combates que más confusos tengo, porque tú dices Luffy contra Kurohige. Pues está claro. Luffy contra Aime. Pues está bastante claro. Pero Luffy contra Akainu. Es como, claro, Luffy querrá vengar a Ace, querrá derrotarle, pero realmente Luffy tiene hueco para enfrentar a Akainu. Es decir, en la supuesta guerra final que se va a dar contra el gobierno mundial y la marina, Luffy va a enfrentar a Akainu antes de enfrentar, pues, Ida, Saber, Si Algorose y después Aime. Va a enfrentar todo eso que, bueno, es el rey de los piratas, para ese entonces estará enfrentando al gobierno como el rey de los piratas, pero aún así, ¿será capaz de tanto? Pues yo creo que tal vez sí que sería capaz, porque Luffy es muy insistente, pero no creo que Akainu vaya a enfrentarse a Luffy. Es más, yo lo veo mucho más lógico que se enfrente contra Sabo. Por varias razones. La primera porque creo que la Armada Revolucionaria tomará parte, estará formando parte de la guerra final que está por venir, pues, contra el gobierno y todo. No va a ser únicamente Luffy y la flota de Luffy, o sea, los Mugiwaras y su flota, sino que también creo que la Armada Revolucionaria tiene un papel muy importante en la serie, está peleando por la libertad del mundo y ese momento es el más crucial de todos para definir esa libertad, para decidir, como dijo Doflamingo, quién es la justicia. La justicia, claro que va a ganar, pero es que porque quien gane será la justicia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en esa batalla se va a tomar la justicia. ¿Quién va a tener el poder, por llamarlo de alguna forma, de conceder la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Lo que estamos viviendo hasta ahora con la Red Line, con muchos límites por parte del gobierno mundial, probablemente de Im y del Gorosei? ¿O la libertad es hacer lo que quieras, en el sentido de ser libre navegando por el mar, no regirte a unas normas muy estrictas que el gobierno pone? Yo creo que el segundo enfoque está más enfocado, literalmente, a la libertad, ¿no? Y para ello es por lo que pelea la Armada Revolucionaria. Entonces, estos no pueden quedarse simplemente en enfrentar al gobierno mundial en el reverie y ya está, y desaparecer. Yo creo que tienen que ser partícipes de la gran guerra que está por darse al final de One Piece. Y bueno, a lo que quería llegar con toda esta chapada que os he metido, es que creo que van a participar, obviamente, y entonces Sabo, al tener la mera mera, al ser como quien ha heredado esa voluntad de Ace que Shirohige dijo que alguien heredaría, que se estaba refiriendo a Sabo clarísimamente, pues al heredarla es esa voluntad de fuego quien tiene que derrotar al magma, quien tiene que derrotar a quien derrotó, a quien asesinó anteriormente, perdón, al anterior portador de la mera mera no mi, al hermano de Sabo. Con lo que yo creo que el sabor a venganza va a ser mucho más dulce si lo tomamos por parte de Sabo a Akainu que si lo tomamos por parte de Luffy a Akainu. Porque Sabo es la mera mera, es Ace. Básicamente Sabo es el siguiente Ace, en ese sentido, entonces creemos, yo por lo menos creo que sería mucho más dulce ver como Sabo, el poseedor de la mera mera, derrota a Akainu y no a Luffy. Ricardo Costa hace una pregunta de carácter un poco más personal, pero ya sabéis que de vez en cuando me gusta ser un poco egocéntrico, más aún, y meter ciertas preguntillas de este índole. Entonces, aquí va la siguiente pregunta. Hey Tito Quinto, buenos días, ¿a qué te dedicarás cuando termine One Piece? A ver, es que cuando termine One Piece en realidad queda relativamente bastante tiempo, echadle que por lo menos 7 años de One Piece, 6-7 años de One Piece ya vamos a tener. Entonces la pregunta es, no es cuando acabe One Piece a qué me voy a dedicar, la pregunta es si realmente voy a llegar como youtuber al final de One Piece, que a mí sinceramente me encantaría y ojalá que trabajando todo este tiempo, estos 6-7 años, pueda compaginarlo con One Piece, con el canal, me encantaría porque es de lo que más feliz me hace sinceramente el canal. Entonces, partiendo de la base de que no sé si vamos a llegar como en esta flota, digamos, del Quinto Emperador al final de One Piece, suponiendo que sí, pues después simplemente yo creo que dedicaría, pues, un poco más de tiempo al canal, en el sentido de, pues yo que sé, igual más análisis de la serie, más, yo que sé, cosas, mensajes que Oda ha querido transmitir, información posterior que pueda salir de One Piece, alguna teoría que igual no está cerrada, yo que sé, temas de opinión, cosas más que no son tan enfocadas como ahora que pueden ser las teorías y cosillas así, sino más de analizar la serie una vez cerrada. Aún así, eso suponiendo que llegamos, obviamente, al final de la serie. Y claro, ahí después de eso, ya pues daría un cierre al canal, obviamente, lo intentaría, sea el momento en el que sea, como es, si es mañana, dentro de un año, dentro de 5 o al final de la serie, voy a intentar dar un cierre precioso al canal. Eso está claro. Pero supongo que la pregunta con la que te quieres centrar es, después de que el quinto emperador termine, que nunca va a terminar porque el quinto emperador soy yo, no es un canal, el quinto emperador soy yo. Así que, bueno, después de que cierre el canal, pues probablemente haría lo siguiente. Aunque me veáis aquí como un personaje, como un energúmeno que está aquí todo el día haciendo gilipollas, que realmente es así, yo tengo otros lados paralelos de la vida en el que, pues, por ejemplo, estoy estudiando, como he dado a entender al principio del vídeo, que he terminado de exámenes, y de hecho, si todo va bien, de aquí a un mes ya estaré haciendo prácticas en una empresa en la que tengo literalmente bastante enchufe, con lo que, pues haré las prácticas y después empezaré a trabajar ahí, en el sector del marketing. A mí el mundo de la empresa me apasiona, me flipa. No quiero daros mucho la turra con esto porque es un poco ajeno a One Piece, así que voy a ser rápido. A mí siempre me ha apasionado el mundo de la empresa y sobre todo el tema del marketing, saber cómo tratar a la gente, cómo conseguir convencerles para vender algo, cómo estudiar a la gente para ofrecer ciertas cosas, bueno, pues un poco todo ese rollo. Entonces, yo quiero dedicarme a esa rama del mundo porque me parece algo apasionante. Y más aún, me gustaría centrar una parte de mi futuro negocio al tema este, a One Piece. Y en el canal, obviamente, tengo gran potencial para ayudarlo. Por eso, me gustaría abrir parte de una de mis empresas, por llamarlo de alguna forma, todavía suena muy utopía. Pero bueno, yo, de aquí a no mucho, quiero empezar un pequeño negocio y quiero enfocarlo a One Piece, aprovechando el tirón y el potencial que tiene mi canal, que sois básicamente mi público objetivo, que se llama, que es pues a quienes me quiero dirigir vendiendo cosas. Entonces, como tengo una audiencia bastante grande, pues por eso quiero empezar a hacer un pequeño negocio de One Piece antes de que acabe One Piece y mi canal. Pero después de eso, pues bueno, pues seguramente me dedique a más temas empresariales relacionados con el marketing, pero nada que ver con One Piece ni nada por el estilo. Lo de la empresita de One Piece es una idea, perdón, es una idea pequeña que está pues en un futuro cercano, digamos. Joder, menuda turra los he metido, eh, en un momento. Es que, eso, mira, es que este tipo de cosillas, ya con esto termino el vídeo, no, acá más. Es que este tipo de cosillas me gusta hablar con vosotros porque va más allá de One Piece y me gusta que me veáis. Yo quiero que este canal sea exclusivamente de One Piece, para eso está creado, pues con todo este fondo, los temas de los que hablo, el nombre del canal, el banner del canal, el logotipo, todo es One Piece. Y quiero que este canal se base en One Piece, pero no por ello quiero que no me conozcáis, sino que únicamente sea así como el quinto emperador youtuber de One Piece, sino que detrás hay una personita, todo puta ama por cierto que conste, pues que va haciendo subidilla por ahí, montándoselo un poquillo y tal, y sin más, y me hacía ilusión hablar de estas cosillas de vez en cuando. Así que nada, aquí con este cierre tan curioso termina este vídeo, Nakamas. Y nada más, como acabo de decir, hasta aquí llegaría Nakamas, así que bueno, si os ha gustado este vídeo, este preguntas y respuestas con un final tan curioso y un inicio, bueno, inicio curioso no, siempre son raros. Me gustaría que me regalaseis un like y sobre todo Nakamas que os suscribieseis si todavía no lo estáis, que no sea que estáis esperando Nakamas, el sueño de los 100.000 cada día está más cerca. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!